Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Hechicera, mi nombre es Angie Saiz, los invito a que se suscriban al canal, ya saben que nada más le dan a la campanita, le llega la notificación cada vez que subo un video, debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también, y recuerden de mandarme a Facebook el Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas de todo lo que hago a distancia, sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, ogam, vidas pasadas, si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot, hago muchísimas cosas, entonces manden un mensajito a mi página y ahí van a tener la seguridad de que soy yo la que está contestando cada uno de sus mensajes, y ya saben que son domingos de horóscopos, martes, hechizos, rituales, predicciones y jueves paranormal, hoy vamos a platicar acerca de las energías que hay en el closet, de los seres que están en el closet, he recibido muchísimos mensajes en donde me han pedido que platique de ese tema, es un tema muy interesante, que tiene una energía muy fuerte, porque a muchas personas, o a lo mejor a muchos de ustedes cuando estaban chiquitos, o a lo mejor ya de grandes, les da miedo el closet abierto, cuando van a dormir es como, mamá, cierra el closet, o no quieren voltear el closet, si a lo mejor no tiene puerta, porque a muchos les da miedo, porque se ven sombras, se mueven las cosas, y a veces sienten una energía muy fuerte, muchas veces también hay personas que tienen, bueno, unos vestidores muy grandes, y a los niños también les da miedo entrar a esos vestidores si es que no prenden la luz, ¿por qué hay esas energías en el vestidor? ¿por qué en el closet? Hay, ahora sí que hay una razón, una, es un lugar que por lo general, sobre todo los que tienen puertas, es un lugar que está oscuro, y los seres que se meten ahí, pues son seres de baja vibración y de oscuridad, ¿qué guardamos en el closet? Todo, todo lo que tiene que ver con recuerdos y con emociones, y hay cosas que no las lavamos todos los días, como por ejemplo, a lo mejor una chamarra, que a lo mejor sea de algún material sintético o algo, pues no es algo que echa uno a la lavadora todos los días, entonces esa energía, por ejemplo, si esa chamarra nos la pusimos, o ese saco, o ese abrigo, a lo mejor para ir a algún velorio, para ir al hospital, el día que terminamos una relación, en una navidad, y ese día hubo conflictos, o ese día nos despidieron del trabajo, o ese día que traíamos tal chamarra, se nos descompuso el coche, chocamos, algo pasó, esa energía se queda en esa ropa, se queda impregnada, los zapatos, en los zapatos se queda todo, no nada más la suciedad que vamos pisando, sino también la energía de todos los lugares, o sea, piensen que con los pies avanzamos, nos movemos, llegamos a diferentes lugares, con los zapatos igual, los zapatos es la capucha que nos cubren los pies, pero al final, energéticamente, todos los pasos que vamos dando, pues esa energía va hacia abajo, si vamos al hospital, pues es una energía de tristeza, de preocupación, si estamos mal en el trabajo, mal en los negocios, si es nuestro último día en el trabajo, si nos tenemos que cambiar de casa, si terminamos una relación, todo eso al final, pues esa energía también va a los pies, porque es con lo que nos movemos, y con lo que estamos ahora sí que yendo de un lado a otro, entonces en el closet está todo lo que tiene que ver con apegos, con recuerdos, con energías, que guardan ahí también juguetes, cosas también a veces rotas, cosas que ya no sirven, o de repente el recuerdo de la abuelita, las fotos, y toda esa parte de toda esa energía que contiene muchísimas, ahora sí que emociones, y una vibración a veces baja por las cosas que guardamos, es como una pila para esas entidades y esas energías que están en el closet, entonces cada vez que nosotros metemos cosas al closet, o que tenemos el closet desordenado, es muy buen momento para que esas entidades lleguen y empiecen a succionar eso que hay en cada cosa, si son las fotos, si son los cuadernos, si son las cosas desordenadas, si es a lo mejor recuerdo de algo, o de alguien que ya murió, y a lo mejor se trae la ropa, ¿no?, de la abuelita que ya murió, y ahí la vienen a traer al closet, todo eso tiene una energía completamente baja, no es lo mismo que a lo mejor guarden algo y digan, ah, pues a mí me regalaron este sombrero, yo me traje tal cosa para recordar a mi mamá, a mi abuelita, a mi tío, a mi primo, a traer todas las cosas, es decir, a ver, yo traigo aquí todo el guardarropa de mi mamá, o tengo todos los sombreros de mi abuelito, o tengo el bastón de cuando mi abuelito no podía caminar, todas esas cosas generan una mala energía y una mala vibración, las muñecas rotas, las muñecas despeinadas, las muñecas desvestidas, o que de repente traen ahí como un ojo mocho, y todo eso, eso genera también una mala energía y una mala vibración, porque no hay armonía, si ustedes ven algo que no está armonioso, pues genera como un sentimiento de, ay, está feo, está horrible, o algo le falta, pues energéticamente igual, así como lo ven, esa energía es la que tiene, de que hay algo que no está bien, hay algo que no tiene esa armonía, entonces es muy importante, no nada más cerrar la puerta del closet cuando nos vamos a dormir, tenerlo ordenado, limpiarlo, y sacar todo lo que no sirve, cuando lleguen a su casa, pongan los zapatos en la entrada de su casa, no los metan así hasta, ahora sí que hasta adentro, y en su recámara, ya agarren y los metan al closet, porque esa energía se va a quedar ahí, si van ustedes a un velorio, a un panteón o algo, no metan esos zapatos a su recámara, porque toda esa energía de panteón, de muerte, de tristeza, todo eso se lo van a llevar a su recámara, y esa energía, con eso que está ahí, con esas entidades que están ahí en el closet, pues imagínense, al rato van a empezar a oír ruidos, van a empezar a oír como que se rechina las cosas, y muchas veces, se puede ver también, como si la ropa tuviera movimiento, pero tiene que ver también con eso, con esas entidades, piensen por ejemplo, ahora en la época de Halloween, ¿qué pasa? en la época de Halloween, pues la gente se disfraza, y trae ahí como, o ven los fantasmas, que de repente es como una sabanita y nada más se mueve, eso pasa igual también cuando están esas entidades, no hay nada, y es como si la camisa tuviera un cuerpo, el pantalón se mueve, de repente la chamarra, o la manga, o algo, porque esas entidades, están ahora sí que, teniendo como una posesión de la ropa, y de las cosas que están ahí, entonces es muy importante ver, cómo está la energía de su closet, si tienen esas entidades, pueden poner también unos cuarzos, pueden poner a lo mejor también unas botellitas con agua, y con unos cuarzos adentro, pueden también poner un platito con sal de grano, y estarla cambiando constantemente, pueden dejarlo abierto un rato también, como para que ese closet se esté ventilando, y sobre todo acomodarlo, cuando nosotros abrimos nuestro closet, lo primero que vemos, esa es la energía y la emoción que tenemos en ese momento, si lo primero que vemos, es las cosas de la abuelita que ya murió, esa energía es la primera que está, y no porque la abuelita sea negativa, sino me refiero que es la tristeza, la preocupación, la culpa, el miedo, si lo que abrimos es luego luego lo que está ahí, lo de navidad, pues nos quedamos también enganchados como en esa época, o lo de Halloween, o lo de algún festejo, entonces hay que ver cómo acomodamos el closet, qué tenemos, que si lo abrimos, qué es lo primero que vemos, para que esa energía sea una energía positiva, que nos traiga una vibración alta, y no sea un hervidero ahí de entidades y de seres del bajo astral, que se estén alimentando de toda esa energía que está negativa, entonces hay que poner mucha atención, ver cómo acomodamos las cosas, y qué guardamos en el closet, ahorita estamos viviendo tiempos muy complicados energéticamente, y esas entidades o esos seres de oscuridad, están mucho, mucho en los closets, por eso luego pueden sentir también como que se suben muertos, sienten esas presencias, porque muchas veces esas energías están en los closets, entonces pongan mucha atención, limpien, si tienen alguna cobacha, o si tienen ahí algún, algún este sótano, donde tienen ahí sus cosas, y guardan todo lo que tenga que ver con cosas que guarden, es muy importante que lo estén limpiando constantemente, y que lo tengan ordenado, entonces bueno, limpien el closet para que esos seres de oscuridad y de baja vibración, se salgan de ahí, y los dejen de asustar, y a lo mejor ustedes puedan descansar, pueden sentirse bien, y luego cómo pueden hacer la prueba ya que limpien todo, dejen la puerta del closet abierta, y vean cómo duermen, cuando ustedes ya sientan esa tranquilidad, esa paz, ya no sienten que la ropa cobra vida, y que salen de ahí cosas, o que hay ojos en la oscuridad, en ese momento quiere decir que la energía de ese closet ya está limpia, entonces bueno, a mover la energía del closet, y se van a sentir mucho mejor. Espero que estén teniendo un gran día, tarde o noche, dependiendo del momento que vean este video, y ya saben que les mando un beso con mucho cariño.